Muy buenos días, hasta la noche gente, aquí estamos de nuevo en Diablo Immortal, vamos a continuar justamente donde lo dejamos, hemos terminado los fosos de Scarf y tenemos que llegar a la sala del castigo, una vez la luz de Il Nira te guía al interior del reino de la condenación, en lugar de la sala del castigo Andalón, en algún lugar de la sala del castigo, Andalón, el guerrero angelical, se retorce de agonía, tenemos que ir a liberar otro y después supongo que tendremos que romper otro de los fosos de creación que está intentando boca en boca a Scarf. para dar todo su ejército demoníaco a nuestra tierra y tenemos que parar en los pies gente, mirad tío, muy guapo el sitio, ahí estamos, otro torturado. ahí está, mirad cada vez pensaba que era él es que la zona oscurrendre parece que estamos obligados de conseguir ¡Puridad está viendo! ¿Andalum? No te preocupes. Verathiel me ha enviado para ayudarte. ¡Puridad! 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 ¿Qué es esto tío? ¡Puridad! 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 ¿Qué es esto tío? Vamos, vamos Ahí está Mira, la potasí nos mejora Y bastante Por lo que veo A ver Engarzar gemas Quita, vale, let's go Destuye el sifón Que bueno Libera el arma Que chulo están las alas, tío Me encantan las alas de los De los ángeles, tío A ver Efectivamente Efectivamente Do not confuse Incredulity For ingratitude Mortal Scones Evil Must be put To an end And it appears Fate has chosen you As it's unlikely gone The usurper Has stolen my lifeblood And used it to birth And then hold the army From a Tadariste It will be guarded By the living war engines Of hell Vale Busca el foso El segundo Foso De la angustia Pues vámonos Vamos a liberación Todos los ángeles muertos, tío No Teleport Bien Aquí vamos a limpiar esto, gente Venga Venga, experiencia de bonotubo Dos chiquitines Vamos Bueno, esa Vale Esto sí Puedo reventarlo Vamos a reventar a uno primero Vamos Vamos Cae Bueno Bueno Vamos Cae Cabrón Vamos Y ha reventado el foso Y ha reventado el foso Se puede Se puede En modo Torpedo Que toma Por oscuro Todo Ala Once more You use Heaven's light To destroy At their behest Exactly As they Would have Purged Your world Your lies Fall on Death Eres Demon One Does not Raise An army Or invade Another world For peace Holy wrath Well delivered Mortal Last of my Lieutenant Is near Find him Swiftly Or his Spirit Has grown Dark Vámonos A por el último A ver Si todavía no queda mucho Joder otra vez Aquí bichillos Vámonos Asadogs Asadogs Vámonos Ahí está Vamos a coger Primero Teletransporte Mira Wait It seems Still recharging I just wait It seems Not good I just wait No I just wait I need a corpse For that Give it more time And No Not good No You Seguimos. No nos han dado una mierda. Que está chulo, eh. Ha caído en la... en la discracia, ¿verdad? Vamos, vamos a correr. Mira. Con placer. Será un placer. Quiero que la espada vale para todos. Pero ha caído en la desesperación. Vámonos. Por favor, vámonos. No deseo que te hagan. Pero... Puedo luchar. No más. Vámonos. Ya eres libre, Ángel. De una señal de la condenación. Estoy condenado. ¿Ves? Quiero que no les... Quienes los libres. Aquí no hay posible victoria. Cuando nos unimos a él, nos sangramos hasta hacer nada. Ahora que ves mi verdad. Quienes los que están contra ellos. Finalmente, sufrir sufrirá el camino a la aceptación. ¿De dónde está saliendo el player? ¿Qué es lo que se da? ¿Tú que esperas, parece? Está fuera allá. ¿Qué es lo que se da? ¿Qué es lo que se da? ¡No! 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 ¡Qué guapo! Segunda fase. Ahí se dice, ¿no? ¡Qué guapo! ¿Qué guapo? ¿Qué guapo? ¿Qué guapo? Una mera ilusión. Deben estar aquí. Falta que pusiera el OK de terminito. Todos te recordaremos. Esto es la última fase de angustia. Nada. El Tomahawk. Último. ¡Oh! Corrompida. No. 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 Es que estaba claro, tío. Se nos veía, ¿ves? Salida y... No. No. Entra en el foso de la angustia, gente. Buah, esta mamorra la odio. Pero con toda mi ser. Busca grupo. A ver si hay suerte. Porque es que esto de ir solo es una locura, ¿eh? Vamos a entrar. Let's go solos. Atentos, porque esto es una locura. Y ahora veréis lo del gusano. Atentos, porque esto es una locura. Y ahora veréis lo del gusano. No. 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 Ahí está, gente. El piso de la agustia de la armadura de Skarn. Y ahora veréis... Nada veréis. Nada veréis, hombre. Ahora tengo aquí algo. Ojo, me mata. A ver. Esto en serio? Venga, ya está. Que me tenga que salir. Lo voy a dejar eso. Ya le es ko. Se ha quedado parado ahí, ¿eh? ¡Oh! ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! ¡Oh, sí! ¡Mándame el chiquitín! ¡Vale! ¡Vale! ¡Bien! Este no es el gusano que habéis visto, gente. Todavía no. Al gusano le queda poquito. Bueno, no. Es larga, ¿eh? No pensaba que era tan larga. No he recordado tan larga esta. Vamos para adelante. Lo que pasa es que lo sigue hasta el final. Vamos. Estos son los que explotan. Vamos a ver. Como no tengo libido, voy a seguir para adelante, gente. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. ¡Ese es el gusanito! Esa sigue es su puseñita. Seguimos. Ya aquí lo tenemos. ¿Dónde vas? ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? Pero al principio ¿por qué? ¿Qué me está contando, tío? ¿Qué me está contando, tío? A ver, me han enterado. Mejor. Hay que empezar a atacar por estas fuerzas, ¿sabes? Mira, mira las bolas estas, tío. Cuidado con eso. Me hagan de afuera, tío. Vamos. 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 Ahí. Vamos. Vamos adelante. Estamos ya aquí, ¿eh? Vamos. Estamos ya aquí. Esto. Aquí está, gente. Aquí tenéis el puseñito. Go. Eres una locura, vos, ¿eh? Pan, es una locura, vos, ¿eh? Lo estoy haciendo, no estoy estudiando ¿no? Vamos a apostar, es que mira lo que quita de daño, tío. Vale, muy bien. Es que mira lo que quita tío. Vámonos, vámonos, vámonos. Que locura, tío. Que locura, tío. Que locura, tío. Dos, uno. Que mira lo mejor, ¿no? Que mira lo mejor. No sé cuánto le queda, todavía le queda la mitad de vida, loco. Vámonos. Que gritarse de ahí. Vámonos. Vámonos. Vámonos que nos queda. Sin cabrita. Vámonos. No es nada más, ¿no? Esa es la forma que tiene el bicho de no darle porque yo estoy disparando y no me sale, ¿veis? No sale, tío. No sé cómo le puedo dar. Hay momentos que no lo puedo solucionar. Qué lindamente pesado el boss, ¿eh? Supuestamente le doy, pero no sé cómo le doy. Ahí está. Acá. No sé dónde sale la vida. No lo puedo dar, tío. Me va a matar. Porque le estaba dando mi chiquitín. El siguiente es para esa gente. Dios. Pues, ¿dónde está acá? Aquí es más sencillo, tío. Todos puede, tío. Por favor. Las otras personas tienen un buen esfuerzo. Yo, en verdad. Aguante a tuya. No, no. No, no. No, no, no. vamos nada otra vez voy a agraventar esto vamos 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 poquito con esta vida vamos 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 adios vamos 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 de las más difíciles la mamorra más difícil con diferencia y nivel 59 y nivel 59 gente algo nuevo mira si si perfecto teórico teórico de los más difíciles eh vale llega a la caída del terror cogemos cogemos los logros los logros exploración dios ahí está todo no se llega la caída esto que nos queda ahí está la caída vamos para la caída gente evento la cogemos esta no me sale sintiendo que hay algo a esto perfecto perfecto seguimos la caída del terror al morir el gusano bisal el foso de la angustia ha dejado de funcionar es hora de atacar al propio Skull gente más impresionante pero ¿puedes cerrar un militares más mientras se abren? ¿pueda toda la humanidad considerar tu futuro? gracias gracias nos veremos pronto además la puerta tiene que estar cerca de esta puerta pero ¿cómo la caída? vamos vamos uuuu nos habla tres me temí lo peor gente por suerte mis temores eran bien fundados el mortale sí la pinta de angustia la cintura de la el enemigo sin la fuerza Only our strength can open the gateway to the Usurper's Throne Room. We must work together, for eternity is at stake. Mortal, see to our defense, and the path shall be opened. Pues let's go. Defiend a Sangel, gente. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go. Muerto. Es que no veo un pijo, tío. Ah, sí. Ya está. Ya está. Este es el portal. El engaño señor demoníaco. Bien, gente. Siempre. Un mundo donde las reglas oscuras se arruinarán. Un mundo donde las comandades luchas eventualmente se arruinarán. Voy a ver el balance preservado, Angel. Skarn no evadirá su rechazo. Por ninguno. Vamos, campeón. Vamos, let's go, gente. Las cámaras de Skarn. Aquí lo tenemos, gente. Llega el trono de Skarn. Llega el trono de Skarn. El cabelo de un demoní mayor abandonado. Let's go, jep. La escena es la clave a todas las espíritas mortales. Tuo luz ha estado deslizando desde que has entrado en mi domínio. I offer you one last chance at redemption. Be cleansed. Join with us. Your true family. All unending darkness awaits. Let's go. I could say that I am here to preserve the balance. But let's be honest. I don't like you. I don't like you. And you are not my family. That requires a force. I am here to go. You are not your own. Come, come. Come. Come, come. Come. Get the lead of the cannon. Okay. Come. con nosotros. Embrace tu hereditaje, mortales. Better. No hay tiempo. 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 No tengo poder. No hay tiempo. 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 Conseguida. Se ha sacrificado. Examine el portal. No eres una hostilidad. No hace ningún bien, cuando a ti es mortal, nos ordenamos la suerte de que escaparás del infierno de esa piedra. El que no te precieres tanto como ella, respetar tus deseos. Vuelve con la esquina del mundo, estaremos vigilando. No te alejas de la luz. Ok, ¿y ahora qué? Vuelve a Westmore, es lo que estamos haciendo. Ahí, ahí nos vamos, gente. ¿Hemos terminado ya la historia? Bien, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Logro, lógicamente, de exploración. Hemos terminado ya el rey a la condenación. No, contra el diablo. Let's go. Vuelve con Deckard Cain. A ver lo que nos dice el pequeño Deckard. El joven Deckard. Ahí está. Ah, amigo. Vuelve. 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 Sí. Pero no está. Pero es todo está. Esto es catastrófico. No está terminado, Cain. Lo que veo es solo un espíritu. Diablo no ha tomado forma. Todavía hay tiempo para preparar. Me he estado demasiado complaciente. Una mentira. Me debería haber visto este resultado. Todavía... ¡Vamos! Tenemos que destruirlo mientras todavía estamos capaces. Descubre Ylnira. Y déjame abandonar este horde corrupto de nuestro mundo. ¿Cómo os lo explicamos? Hemos liberado a Diablo. Y Ylnira está jodida. ¿La corrupción? Él está aburrido la escena. Ve a ver. La luz ha casi se desplazado de la arma de los archangeles. ¿Puedo hacer nada? No lo sé. Sí, hombre. Pero... ¿No lo vimos? No lo vimos. ¿Cómo he tirado, Ylnira? No estoy segura de que cualquier cosa pueda detenerlo. No, no, no. Ahí tira él. ¿Qué? Si solo estés aquí para 숨ar. Tenemos que usar la pala como es. Usar el filo tal y como está. ¿Puede, perdón? Has escuchado, Charcy. El resultado puede ser catastrófico. No sabemos lo que destruir la pala corrupta haria. Madre mía que locura Yo no haría esto Que locura ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Tengo un regalo para ti A ver... Visión de Cain, superlatería, la piedra del mundo, habla con Cain. Tenemos una nueva legendaria, si no recuerdo mal, ¿no? Ahora tenemos todas, a ver, gastar gemas. Rosa negra, ¿no? No sé lo que nos han dado, gente. ¿Qué nos han dado? Rosa de Cain o algo así, ¿no era? Vamos a hablar con él. Ahí está. No puedes soltar, Cain. Evitaremos el retorno. No tenemos el retorno. No tenemos el retorno. No tenemos el retorno. Visión de Cain. Visión de Cain. Vale, gente. Creo que esto ya lucha y va a estar diferente en nuestro mundo. Compartete en el campeón de santuario. Creo que ya está. Creo que hemos terminado lo que es la historia, gente. No tenemos nada más. No tenemos nada más. Creo que esto es lo de... A ver. ¿Son piedras o qué son? ¿Qué lo tenemos? Visita al santuario. Prepara la clave de victoria. No hay plan... Busca el campeón de Alejandría. Bueno, esto ya digo. Esto lo que nos queda ya es... La historia principal ya la hemos terminado, gente. Diablo inmortal. Así que lo único que nos queda ya es... A caza nivel 60. Y no tenemos absolutamente nada más. Así que, por mí, hemos terminado la serie. Hasta que nos haga nuevo contenido de lore. Y nada más, gente. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que esto va entre Diablo 2 y Diablo 3. Ya sabemos que aquí hemos visto cómo se liberó Diablo desde Diablo 2 al 3. Y en el 3 sabemos cómo vuelve Diablo al mundo. Lo vimos hace ya bastantes minutos. Así que nada, gente. Espero que os guste, como siempre digo. Espero que os haya gustado la serie. Y cuando traigan más contenido de historia de lore. A Diablo Inmortal lo traemos en el canal. Así que nada. Espero que guste. Nos vemos en el siguiente vídeo. Serie. Chao.